que transita mi racita youtuber a bienvenidos al día 27 de la expedición en pikmin 3 bueno racita estamos continuando con ahora si tratar ya también es de 9 de 15 y tenemos bastantes bastantes frutas hemos estado acá parando yo creo que bastante en este nivel pero vamos ya con olimar por fin ya podemos armar el puentecillo y vamos a continuar chale y me está pidiendo como diario ventaneando me la pinche gamepad de esta madre por últimamente ha querido demasiada carga pero bueno hora de no quejarse y sacaremos lógicamente 40 pikmin hay aunque no debería de sacar de los amarillos no voy a sacar 10 por si las moscas ay wey 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 porque estos son los más buenos de todas maneras para las batallas a chingado no 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 y me sigo equivocando no 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 me me hizo bolas me hizo bolas esto perfecto estamos completamente llenitos bien cargaditos vámonos ahora sí por el pinche puente y seguimos todavía teniendo uno cuando uno que otro pinche manco atrás de los hojitas o quisiera que pudieras escoger entre los de hojita entre los de no hojita florecita y hojita pero bueno lo de menos pasamos a lo siguiente a nuestro grupo simón vámonos 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 y estos son los que vamos a necesitar parece ser síganme cabrones olimar espero que esté bien ahhh capitán olimar ahhh ahhhh ahhh ahhh chidos Hay que ayudar a Olimar Después de la troleada, racita Vamos a continuar, perdón A ver, vámonos, vámonos, vámonos Vamos a sacar la pinche vuelta ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Ya perdimos un putero de pigmins. Entonces ya vi que tengo que esperar. Me acerco. Ahí viene. Haz tu mamada, haz tu mamada. Corre, 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 no me vuelve a agarrar. ¡Bien! Hazte venir mi reina. ¡Bien! Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Sé venir! Sí me gusta el día, Rosa ¿Quieres levantarlos? Ahí viene Una huevo, putito Me va a cargar el payasín Tengo dos más ¡No mames, no mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡No mames, no mames! Perdí pigmen de amadre ¡No mames, no mames! 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 ¡No mames, no! ¡Nel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pendejos! ¡Ah, eso se lo merecen por idiotas! La verdad. Misión de la Drake. Analizando forma de vida. Analisis completado. Sistema de soporte vital activado. Sujeto se encuentra en estado de invernación. Tarde mucho en despertarse. No se puede. Se puede. Segunda imposición. Hay que hacer el sitio. Sí. No se puede. No se puede. A que me de los moraditos ya que puedo los que perdí más Listo vamos a terminar el día Al menos terminamos con una muy muy buena noticia Agua ya borrasa se estuvo muy 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 bien Nueva fruta Vamos a ver enjambres de semillas Ya con eso ya valió la pena Más que bien Hacemos un premio Pio 27 de la expedición Perdimos un chingo de pigmins 43 chale Podemos respetar O corteando ya les pensamos que tiene nuestra llave Aquí tenemos al capitán Orima No, pero creemos que es porque el sistema de soporte vital lo han mantenido en estado de hibernación Estamos desactivados Así que se despertará pronto Y vamos por el siguiente episodio racita Esa misma noche No se despierta Está en las garras de ese monstruo Haciendo la llave tubulínica Esa da tanto que nos merecemos una noche de descanso A la mañana Siguiente Ok Ok Ah, perro Que desastre Alimar ha desaparecido Y su patito de goma ¿Qué? Méndigo, sangano Vas a ver, mendigo Se vino por aquí Porque eso estaba cerrado con ladrillo Debe estar por aquí Estaba pensando Lo que se limita a hacer Ademanes con la cabeza Y apenas me dije la palabra Además come tres veces más que yo No me da más que disgustos No me da más Y ya se tragó uno de mis pigmies Cerdo maldito Más que por eso morirás No me da más No me da más Y ya se Podcast Hemos encontrado unas ruinas en el fondo del agua, me pregunto si serán los restos de alguna estructura, si la reconstruimos que tal podamos cruzar la otra ruilla, pero aunque lo consigamos, hipotéticamente hablando, no hay nada más que Luis, ya podamos hacer si fuéramos uno más. Son azules, que ni pigmen azules tengo, a la madre, estoy pensando en lo que estemos pensando, si. Ratan, wey. ¿Qué será esto? Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Divirlo un tier. Vamos a pasar a ti, ¿vale? ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, puro Chile No, puro Chile Ah, me hace falta un chingo de cosas, raza, para poder levantar esa madre Ah, manes Valimos madre este día, raza Y vamos a acabar el día, no nos queda de otra Porque no te pueden quedar vives Ni pedo, se tuvo que acabar a huevo Dos moraditos se tuvieron que ir Maldito limar lo que viniste a hacer Ahora sí, ya no estoy alegre de que hubiera venido a verte, desgraciado Ha creado otra vez Ah, ha crecido Oh no, no hemos logrado aumentar nuestras provisiones Fin de la partida Bueno, tendremos que volver a cambiar el día, raza Porque pues valió madre Gracias al querido Limar Y sus pinches mamadas Tuvimos que pasar por esto Y también pues no alcancé a ver los pigments azules a tiempo Pero bueno, racita Así es que ya sabemos que es lo que hay que hacer para la próxima vez Y pues veremos que más se puede hacer después Bueno, racita Hasta aquí el episodio Evid que la se despide Nos vemos en el siguiente gameplay